Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Omar Espinosa y soy maestro de primaria. Hace tres años me enamoré con cinematografía y decidí usarlo en la clase para enseñar lectura y diferentes materias. En este sitio web van a encontrar videos para enseñarles cómo editar sus videos y usar diferentes efectos para poder subirlos y compartirlos con el mundo. Algo que les tengo que avisar es, si tienen menor de 13 años, favor de pedir permiso a sus padres antes que usar estas redes sociales y para ver más de estos videos. La razón por esto es porque las redes sociales requieren que tengan 13 años o mayor para usar y solo quiero estar seguro que sí tienen permiso para usarlo. Cada semana van a tener un nuevo desafío para editar y para subir sus videos usando el hashtag especial que les doy. Estoy muy emocionado para ver sus videos y los espero cada semana aquí en FilmingWithMystery.com Si tienen cualquier pregunta o quieren ver un video nuevo que no tengo, favor de mandarme un mensaje a FilmingWithMystery en Instagram o si me quieren mandar un correo electrónico es FilmingWithMystery a gmail.com y los espero cada semana con sus videos.